A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele las orejas, el médico le manda que las ponga muy piezas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganza, el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca que las ponga muy piezas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón, el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca que las ponga muy piezas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, pero se va a curar. A mi burro, a mi burro, le duele la garganza, el médico le manda una gorrita gruesa, mi burro enfermo está.